¡Hola Transfans! ¿Cómo están ustedes? Soy Gevitron y castigo una nueva video review. Bueno, como pueden ver ustedes, hoy tenemos un héroe real, el ST Commander, ven ustedes, s.t.commander, no les quiero decir a quién hace referencia a esto, ahora, bueno, según ustedes y yo, por supuesto, y una figura de TFC Toys, una compañía con la que no estaba muy familiarizado, de hecho, no se ha hablado muy bien de su calidad, pero decirles que he quedado bastante sorprendido con esta figura. La figura viene envuelta en una bolsita de plástico, o sea, puse aquí para que ustedes la vieran, y me gusta mucho porque es una forma de proteger un poquito más la figura, me parece una muy buena idea, por supuesto, venía luego con su plástico burbujas y su caja, pero el que lleve una bolsita de protección me parece una muy buena idea para que la figura, la caja, venga intacta. Bueno, pues sobre todo de arañazos y cosas que suena hacer esta caja aparte, cajas tan miradas como esta. Bueno, eso de ustedes, Ge-Joe, es una réplica, una inspiración del Rolling Thunder, que por supuesto no tengo, tengo bastantes figuras y vehículos de Ge-Joe cuando era, o Ge-Jou, cuando era, aunque nosotros lo decíamos Ge-Joe, no sé por qué, pero se producirá Ge-Jou. Pero bueno, tengo muestras de bastantes figuras y vehículos cuando era pequeño, pero este en particular nunca lo tuve, de hecho no sé si se comercializó aquí en España, porque ni siquiera me suena de haberlo visto. Bueno, ven ustedes que, por supuesto, nuestra escala, y ya os lo digo, nuestra escala, y no lo vamos a ver porque no lo tengo, ven ustedes que es una escala más bonita, con todos los diaclones por aquí, dando vueltas incluso, un Hitmaster. Después ponemos los diaclones, pero ustedes que han conseguido una escala bastante buena, no está a escala con Ge-Joe, o Ge-Jou, pero está a escalar con los diaclones. Es una ilustración bastante buena, partes de metal, les juro por Dios que hay partes de metal más de las que nunca podía imaginar, una figura tremendamente pesada que no lo han usado, aunque tienen una estabilidad, aunque son más de la Reve. Curioso esta forma de presentar la figura, con este fondo negro, ya ven ustedes la bandera Yankee, la alegoría de Ge-Joe. TFC Toys, vamos a ver que la parte de arriba hayamos imágenes reales de la figura, con sus múltiples modos, aunque algunos como estos, un poquito, un poquito, un poquito misimisa, no me interesan mucho, pero bueno. Una ilustración de la figura, tenemos otra ilustración de la figura, que creo que sigue en la misma. En esa parte de abajo vemos las características, aquí ya vemos, es esta imagen, que no es una ilustración, pero en cambio aquí ya se ven con las fotos reales de los diaclones y de los hitmasters, dando vueltas por aquí, por toda la figura, aunque los hitmasters son un poquito raros, prefiero poner el diaclones, que es lo que vamos a utilizar para esta Reven. Y por la parte trasera ya, así, vamos a ponerlo así, que es curioso porque está justo al revés, por eso doy la vuelta, como ustedes, así, así. Bueno, por la parte trasera tenemos ya las posibilidades de la figura, de modo alterno, bueno, normal, a estación de batalla, aunque no hay mucha diferencia, es quitar, poner piezas, y abrir, sobre todo abrir, abrir muchas partes, aquí vemos todos los accesorios, y aquí, bueno, vamos, como de este pasa aquí, y de este pasa, aquí vemos el modo, modo robot, y el modo tactical, o sea, tactical, command, spread, mode, aquí en la parte de abajo vemos las diferentes advertencias, más de 15 años, piezas pequeñas, todas esas cosas, a ver, viene perfecto inglés, TFC Toys 2018, la web de TFC Toys, Facebook, Weibo, bueno, todas las advertencias, el código barra, todas las advertencias que se suelen poner para estas figuras. Y vamos a abrir porque lo primero que llama atención es que la figura, a ver, viene ultra protegida, pero ultra, ultra protegida, entonces, que vamos a ver, si cae. Y vemos que la figura viene este plástico negro, eso lo utilizan compañías como Toy World, y una vez abrimos, a ver, que no se nos caiga nada, la del manual, y la tarjetita, por supuesto, Masterpiece, nos abrimos, nos abrió sola, vemos que la figura viene perfectamente acoplada en este corcho negro, trae la figura, aunque es curioso, porque trae la figura a medio transformada en este modo, porque algunas partes se pueden quitar para hacer un modo patente limpio, sin ningún accesorio, pero por el tema de la caja, vienen unos accesorios ya puestos, los pisos ya no vienen puestos, los pies no vienen puestos, sería muy grande, toda esta parte que se pone en los pies no vienen puestos, aquí vienen las armas que me suelta de los pies, luego se las pondremos, los misiles, el super blaster con roller, esta especie de roller que le han puesto, le digo que es curioso porque viene a medio transformada, pero es por las necesidades que tiene la caja, pero bueno, viene perfectamente envuelta y aquí no le podrá pasar nada, la figura se quedará así por los tiempos de los tiempos, no sufrirá ni un solo daño, bueno, la tarjetita Masterpiece es muy 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 finita, voy a poner una tarjetita un poquito más gruesa, con ustedes es muy muy finita y eso no me acaba de gustar mucho, el modo robot y el modo alterno con todos sus accesorios, no pone nada de estadística, lo cual es un poquito horror, porque se quita el tipo Masterpiece, pero bueno, y si vamos al manual, si es que el manual es un poquito confuso, un poquito bastante, no nos dan manuales con ustedes aquí, bueno, las figuras, con sus diferentes accesorios, no dan manuales muy muy concretos, aquí ponen cómo pasar del modo alterno simple, dijéramoslo así, al modo robot, y aquí la característica de este modo, sobre todo algunas cosas que tienen que dar cuidado para cuando transformarlo, como el cuidado con las antenas, todas estas partes, también ponen la articulación, lo cual es bastante curioso, no suele haber articulación en estas, o sea, poner los puntos de articulación en estos manuales, y aquí ya nos vamos del al-ticticado, lo auténtico y verdad-tictical Supreme Commander Mode, pero, no sé, es todo un poco, un poco bastante confuso en la forma que se transforma, y aquí vemos de la estación de batalla, como, o sea, el modo estación de batalla, el modo alterno, como se le ponen todos los accesorios, aunque también le digo, es un poquito confuso, y aquí vemos el Battle Station, el mode 1, que esto es un poco un churro, si ven ustedes, es un poco un churro, es como el modo de Toy World, y aquí vemos el Battle Station, el mode 2, que la verdad que no sé, no me entra ni cara de hacerlo, así que así lo haré, porque esto es, bueno, es bastante, bastante, bastante mago, pues vamos a decirlo, así es un poquito, esto es un poco un, esto a un medio medio, porque tiene ahí la lanzadera, pero esto es un churro completo y total, así que, nada, vamos ya al modo alterno. Como es lógico, gran parte de esta Rebien va a girar en torno al MP10, porque dijéramos que este es un Optimus adaptado al estilo Rolling Thunder, y dentro de la línea Masterpiece, como lo veremos en los tamaños, de hecho, estaría bastante, bastante a escala con esta figura, vean ustedes que tiene todas las características que tendría el MP10, pero adaptado al estilo Rolling Thunder. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser pesarlo, y como ya sabemos, el MP10 pesa unos por 119 o 120 gramos, depende cómo lo pongamos en la báscula, pero es que este se nos va a un peso de 655 gramos, lo cual es una tercera parte más de lo que pesaría el MP10. De hecho, esta figura la compré con autenticado, y al final me la mandaron por la vía de Polonia, para evitar las donas, porque ya pesaba más de 2 kilos el paquete, si ya le digo, si nada más la figura pesa 655 gramos, pues es fácil de adivinar que entre el paquete, los accesorios, todos el corcho que lleva, todo pesa, entonces se nos va a dar a lo más de 2 kilos. Las figuras tienen una masa, no, si mirad, toda la diferencia de tamaño es por el Daycast, que lleva esta figura con más Daycast, que he visto, nunca he hecho todos los misiles, por ejemplo, no, todos misiles, todos los cañones que lleva son todos los de Daycast, ya muchísimo Daycast, ya Daycast por la parte interior, ya Daycast aquí, en las piernas, es una cantidad de Daycast impresionante, pero la masa es bastante similar, de hecho, si ustedes se fijan en ambas figuras, esta es más larga, por ejemplo, si dijéramos que esta es más larga, esperemos aquí saber bien la diferencia, es un poquito más larga, no es mucho, pero es un poquito más larga, pero en cambio esta, aquí en la parte de atrás son parecidas, pero esta es un poquito más alta, o sea, que sobre todo en el modo Rob, veremos que la diferencia de masa no es muy grande, y en este modo no hay que, hay poco más que explicar, porque es un modo bastante simple, sin todas las partes, y es un modo que queda bien, es el típico modo de Optimus, con los brazos, por eso dije el otro día con la Reven del MS Toys, que los brazos siempre transforman igual, los brazos van en los lados, siempre en Optimus, y las piernas van en la parte trasera, y se transforman un poquito igual, los pies van igual, los talones, la parte de delante, los pies, por eso yo creo que no es que sea una copia de MPD, por ejemplo, es que se transforman todos de forma muy similar, de hecho, si aquí ponemos esto así, tendríamos las piernas del MPD, eso es algo que, no es que el MPD, de esta figura, es algo que, bueno, pero es que este Optimus, si podemos hacer por lo mismo, aquí no nos va a dejar quizás por estas partes de aquí, vamos a quitarlas, sí, sí que vamos a poder hacerlo, dijéramos que los Optimus es que se transforman todos iguales, no hay, no hay mucho más que decir, para que el mío está muy muy flojito, pero bueno, todos los Optimus se transforman de una forma, sino el único que aquí queda un hueco entre las piernas, que no me acaba de convencer mucho, pero bueno, ese hueco es necesario para poder meter todos los accesorios, del modo combinado, que, combinado, el modo alterno combinado, que tiene muchos accesorios, pero bueno, como dijéramos, es bastante simple, sin, sin muchas, no sé, es una figura, no tiene, muchos artificios, es una figura, tiene los toques de pintura, emulando a G. Joe, vean ustedes, todas estas pegatinas, que eran tan típicas, para que apenas, se lee lo que, lo que pone, de hecho, a mí ahora mismo, por ejemplo, pone que nunca toca el panel, cuando está caliente, todas esas pegatinas, y todas esas advertencias, que solía tener G. Joe, es que, vean ustedes, que aquí, aquí solo te alcanzo a leer, ten cuidado, porque la letra es tan pequeña, y la otra no alcanzo, a leerlas, y aquí pasa lo mismo, ya lo que tiene, esa decoración, típica de G. Joe, que era tan característica, lo que vean ustedes, que en este calzón, está todo pintado, son pegatinas, porque los G. Joe, por lo menos, hasta donde yo recuerdo, muchos eran pegatinas, que se ponían, puede usted poner la bandera, de Estados Unidos, otra bandera, parte delante, está bastante bonita, la parrilla, vean ustedes, muy bonita, con todas estas partes, también traslúcidas en azul, la ventana aquí, aunque aquí está tapada, pero todo introducido en azul, queda un poquito rara la articulación, aquí en el gris, el gris o el rojo, pero no en la figura, ni mucho menos, vean ustedes, las luces traslúcidas, en amarillo, pintadas, que bonitas, está bastante bonita, todo esta decoración, era muy típica de G. Joe, por supuesto, los máticos son de goma, se pueden quitar, y todo esto, es metal también, o sea, las llantas son de metal, realmente, que tienen una cantidad de metal, que es realmente imaginable, no pensaba que, fuera a pesar tanto, y fuera a ser tan sólida, es que es muy, muy sólida, pesa más de medio kilo, bastante más de medio kilo en la mano, es muy, muy, muy sólida, una tercera parte más, que el MP10, en este modo, también los cañoncitos, giran, suben, aquí se abre una, esto vemos ahora, del modo, alterno combinado, pero todos los cañoncitos, giran, suben, hacen todos, su función, yo creo que es una, es una pieza, bastante, bastante sólida, aunque sí, claro que, le digo que, en este modo alterno simple, es bastante sencilla, no, no tiene mucho, aquí, se ve el cinturón, de esto también es algo, ven ustedes, el cinturón, y aquí el cinturón, es algo bastante típico, por eso, yo creo que el MS, tengo que hacer una copia, de MP10, y mucho menos, como algunos, se empeñan a, en decir, bueno, ya son ustedes, quienes son los que se empeñan, a decir esa cosa, pero digo, ven ustedes, también los pilotos pintados, pilotos traseros, también, es muy, muy típico, muy, muy optimus, muy MP10, muy optimus, pero no tiene nada que ver, con esta figura, porque la ingeniería, es completamente diferente, y ahora, con todo este primer pieza, vamos a intentar formar, algo, algo coherente, bueno, vamos a doblar, primero vamos a hacer esta acción de batalla, siendo un poquito, un poquito el, el orden lógico, bueno, vamos a pegar esta parte, metemos aquí, aunque es un poquito, este es el batall, un poquito, bueno, yo empecé un poquito a chapucinar, pero no sé, ustedes con la de, bueno, ponemos estas partes aquí, y luego, ya vamos a colocar, por ejemplo, estas partes, vamos a colocar, aquí, que es su sitio, habitual, por ejemplo, así, lo tenéis plando, hacia arriba, este hacemos lo mismo, abrimos como es así, para que estén disparando hacia arriba, venimos aquí, la parte de abajo, abrimos aquí, vamos a coger el tonelador, porque nos va a hacer falta completamente, venimos aquí, sacamos esta parte, que también son metálicos, todos los cañones, que tienen estos tóctones, son metálicos, estos tóctones son metálicos, entonces, es una barbaridad, la cantidad de metal que lleva esta figura, abrimos esta parte de aquí, y ya tenemos, transformado esta parte de la estación de batalla, bueno, ahora vamos a coger la parte de los puños, vamos a unir uno con otro, y los puños del modo combinado, y, se separaron, bueno, vamos a poner, vamos a empezar por aquí, ponemos estas partes dos juntas, y ahora le añadimos la huevera, luego le añadimos la huevera, unas que tenemos estas partes juntas, venimos aquí, las colocamos aquí en esta parte, seguimos uniendo trozos, bueno, estos son unos estabilizadores que lleva aquí, y ahora le ponemos esta parte aquí, aunque le den ustedes, luego verán que sí que tiene, perdón, esto tiene que ir hacia abajo, para que no moleste, aunque realmente no le hace falta, pero es una forma de colocarlo en, en algún sitio, bueno, ponemos esta parte aquí en el pivote, ponemos aquí, ponemos esta parte aquí, en este pivote, y en este pivote de aquí, no lo estés, que con los cuatro estabilizadores, tiene, sí que tiene su lógica, finalmente, voy a decir que no tiene lógica, pero, sí que la tiene, tenemos nuestra estación de, de lanzamiento, vamos a poner las piezas aquí, ya formada prácticamente, aunque a la huevera, ven ustedes, finalmente creo que vamos a ponerla hacia arriba, así, sí, que la sujeta, no lo estés, con los estuices de estrés, tenemos ya formada una estación de batalla, y ahora ponemos un misil aquí, y otro misil aquí, los conectamos hasta, hasta el fondo, entonces ya tenemos que hay una pieza, bueno, como siempre, no llevo cuenta de, no he quitado nada, la pieza está perfectamente, no he quitado nada, porque así saben ustedes, lo que les puede pasar, si ustedes, transforman esta figura, es que, al poner la huevera, se separaron un poquito, como me gusta decir, esa parte, se me ha quedado con la Reven del, MS-3, pero bueno, y ya tenemos formada, nuestra estación de batalla, aquí tenemos unos misilitos, entonces, esto también es, también es, metálica, es todo metal, todo esto es metal, esto es metal, es todo, todo metal, y más metal, y después, más metal, y ya tenemos ustedes a Roller, que no se lo enseñe, ustedes llevan un pedazo de, de blaster, aquí, aquí pegado, que es el que luego llevará la figura, y ya tenemos que es bastante curioso, tiene incluso esta parte de sobre, para que, se pueda meter una figura, y es, muy muy bonito, bueno, y con esto, ya tenemos que tenemos, formada, nuestra particular estación, de batalla, y, no hay mucho más que mostrar aquí, y decirles que, bueno, vean, se queda aquí todos estos, cañones, no queda mal, pueden poner ustedes los Diaclone, luego los podemos en modo, vehículo, está más bonito, pero queda, no sé, no es, que es un poquito un pegado, pero, la estación de, la estación de lanzamiento, la verdad, que con los televisores y todo, que por supuesto, sube en imagen, y también son metálicos, sube en imagen, pues, se queda una figura, bastante, bastante bonita, pasa que, no sé si vamos a poder, guau, pues están realmente duros, vamos a ponerlos todos en un, en un arco de, parecido, bueno, este es que se queda perfectamente, la estación de batalla, bueno, esta se está lanzando este caso, para lanzar los misiles, que es bastante, bastante curioso, y finalmente, no queda, mal del todo, esto es que es una manera, de colocar las partes, que no queda, mal del todo, no sé, a lo mejor, en el modo, cuando pongamos, me acuerdo, es que es más bonito, pero así, es una forma de colocar las piezas, y no se ve, no se ve más, ya le digo, que tienes estabilizadores, tiene incluso aquí, las rampas, que no las saqué, por cierto, entonces, esas piezas, no quieren quedarse, con las demás, a lo mejor se va a usar así, pues tiene incluso su rampa, las dos rampas, a cada lado, vamos a colocarla, y ya le digo, no sé, es un poquito, raro, pero es una forma, de decorar todas las piezas, como están en la figura, que finalmente, pues no queda mal del todo, y ahora ya vamos a colocarle, todos los accesorios, al modo alternos, como va a quedar realmente bonito, porque todo esto está bien, pero es un poquito, un pegado, como les dije, bueno, abrimos aquí, y vamos a separar las dos piernas, con el farmos, a transformarlo en modo robot, para estirarlo, para hacer este modo combinado, cerramos ahora aquí, acuérdense de meterlo justo, en los pivotes que tiene, primero, cuando está cerrado en este, y cuando está abierto, en este, que es como tiene que quedar, pónganlo estirado completamente, y ahora ya llega, decirles que el act crunch, es un poquito molesto, en el modo alterno, porque se queda la figura, a veces, se da esa sensación, que se puede partir, no, no se, no es que se suelte así, como así, pero sí, creo que no me acabo de gustar, mucho, esa parte, bueno, una vez que tenemos esto, puesto, vamos a empezar, por ejemplo, poniendo las partes, de los pies, vamos a guardar todo esto, aunque luego, lo usaremos para, poner, llenarlo de, diaclones, aquí, a pegar, diaclones, no sé por qué decir diaclones, si son diaclones, pero bueno, vamos a ponerlo, estas partes así, como no hacer lo mismo, cerramos, perdón, cerramos, plegamos, y lo ponemos así, ahora venimos aquí, y primero, vamos a hacer, para ser retirar esta parte de acá, para poder ponerlo, abrir las piernas, y meterlo simplemente, vean ustedes, que curiosamente, tiene otro, un doble, doble rueda, que está cuando se ponen aquí, quedan, perfectamente, o por esto, lo que más cuesta, por qué intentar, encontrar el sitio exacto, sí que entra, y acaba, rozando perfectamente, pero, sí que es verdad, que cuesta un poquito, encontrar el, el punto, exacto, ven ustedes, quedan las, dos ruedas, perfectamente ocultas, bastante curioso, como, como se queda, esa parte, ahora venimos aquí, vamos a hacer exactamente, lo mismo, hay que buscar el punto exacto, para que nuestra figura, pueda conectar, aquí, conectamos, y ya, cuando quise, queremos, podemos cerrar toda esta parte, con, lleva 77.000 conectores, que hay que, conectarlo, y cuesta, eso, sí que cuesta un poquito, hacer que todo conecte, bien, pero luego, luego probaremos, porque me suena que, ahora, antes de conectar todo, tengo que, meter abril, para que tenga que dar, bueno, ponemos esta parte aquí, para que no nos moleste, y ahora esto, tal cual está, no hay que, tocar nada, cerramos la rampa, ahora se queda esta parte, a ver si no se cae, cerramos la rampa, y vamos a ver, que esto simplemente, tiene aquí un conector, plano, y conectar, tal que así, entonces, venir aquí, simplemente, llegar aquí, conectar, conectar, este plano aquí, y este, tiene tres conectores, tiene este plano, que conecta aquí, para unir toda la fiebre, y luego, tiene estos dos conectores, de los misiles, que los conectamos aquí, esta pieza, para que se quede todo, perfectamente conectado, y estas partes de aquí, subimos, esto hacia arriba, un poquito, a ver, lo que vamos a hacer, hay una manera, de que esto se quede, ay señor, ya se leó la cosa, como lo está diciendo, hay una manera, de que esto, vamos a quitar esta parte, para poder, esto tiene que quedarse, por aquí, debajo encajado, cuesta un poquito, hacerlo, pero finalmente, se queda encajado, ahora cuando, fuera de cámara, va a encajar, y todas las cosas, ya, porque si no, cuesta un, voy a decir un poquito, pero es así, que cuesta un muchito, ya tenemos, nuestro, Rolling Thunder, completo, vean ustedes, que pedazo, de modo, de modo alterno, combinado, como os gusta llamarlo, se queda, que se queda, bastante, bastante potente, solo puedo decir, para cualquiera, que coleccione, Diaclone, esta figura, es, una figura, que es, una, realmente, es una pasada, es una figura, competente necesaria, porque, da muchísimo, juego, es muy, muy bueno, y le vamos a quitar, el, super, super blaster, de Rolly, ven ustedes, que aquí, ya hemos podido, entrar una figura, Diaclone, está perfectamente, encaja, perfectamente, vean, y queda, realmente, muy bien, cierra, todo está, realmente, perfecto, y es una gozada, que hayan pensado, en esta línea, para, poder ser compatible, con, con tal línea, pues, estaba claro, que con los, que era imposible, hacerlo, escala, G, Joe, pero es que luego, si nos vamos acercando, la figura, tiene tantos detalles, una figura, al modo altero, tiene tantos detalles, que es impresionante, bueno, aquí dentro, cualquiera de las dos, ventanitas, se puede colocar también, una figura, no la he colocado, porque cuesta un hueco, una llena del otro, ponerla, pero queda muy bien, luego ven ustedes, que los cañones son móviles, como dije, pero luego ven ustedes aquí, en este puesto de, de comando, de disparo, como queda de, de bonita, la figura colocada, muy bonita, si vamos hacia los lados, vemos que aquí tenemos la rampa, la hemos plegado, para tal efecto, pero podemos ponerlas, estiradas, y dentro, vamos a poder guardar, por ejemplo, una de las motos, que pueden ponerla aquí, ponerla aquí, estirarla, y tirarla, por la rampa, realmente, es un efecto, wow, muy bonito, incluso el roller, aunque con una pequeña dificultad, también puede, casi que entrar dentro, y también puede, desplazarse, con la rampa, es realmente, muy bonito, si seguimos investigando, sobre, esta figura, nos encontramos, que tiene aquí unos, una especie de, vamos a dar la rampa abierta, una especie de seguros aquí, para los misiles sujetarlos, abren ustedes aquí, abren aquí, abren aquí, abren aquí, pues esto también tiene aquí, unos cañoncitos, como dijimos, le pongo una figura aquí encima, la renta de estabilidad, no es muy buena, y ahora estiramos todo esto, y nos quedan los misiles, listos, listos para, despegar, para ser lanzados, vean ustedes que, wow, incluso hacia adelante, y por supuesto, los misiles, como ya les expliqué, salen, no, no sé si se los explique o no, pero, salen, hacia arriba, cuando quieras, si, están, bastante, bien sujetos, aunque es un poquito raro, la forma de lanzarlos, pues se lanzaría, con toda esta parte, y creo que esto no se puede despegar aquí, no he probado, pero no se puede despegar, entonces se puede quitar también, los misiles, sin, sin ningún problema, si seguimos, bueno, aquí ven ustedes, se quedó este puesto, vamos a sacar de aquí, a este diaclón, bueno, este no sé cómo se llama exactamente, o sea, la línea diaclón, no sé, micronaught, no sé cómo se llama, te la pueden poner aquí, aunque, se queda un poquito, bueno, no, se queda, bastante sujeto, pueden poner ahí si quieren, y aquí también pueden guardar los puños, los puños son únicos, que van a ser un poquito raros, porque, es que no recuerdo si los, estos serían como unos imáncitos, es mejor, pero se puede sujetar, con este con sus partes metálicas, bueno, seguimos, esto no sé, es que los puños son únicos, serían un poquito raros, sí que están bien ocultos, pero, es lo único que quizás, se queda un poquito más raro, de este modo, si vamos hacia aquí, decirles que estas, estas lanzaderas también, de, de puro die cash, las encontré después, porque están metidas en la caja debajo, donde están los pies, quiten la tapita, que las encontrarán, que yo no las había encontrado antes, ustedes que pueden, ponerse, también pueden ponerse, así como estiradas, o también pueden ponerse, realmente, así metidas hacia adentro, si la ponen aquí estiradas, pues aquí pueden poner un, un diaclón, para que, haga de, de artillero también, aunque, se queda un poquito de pie, y queda, sí, pero se puede colocar un diaclón, para que haga, de artillero también, luego tenemos, estas partes de aquí, que eran ustedes, que quedan, wow, muy bonitas, me gusta que tiene justo el asiento, y tiene los números, detrás del asiento, tiene los números 1, y el número 2, que no sé si se van a apreciar, pero los tiene justo detrás del asiento, y ya lo digo, muy, yo, muy, veis como debería, de ser, pueden ponerse disparando hacia arriba, y queda, es que queda, muy bonito, es que esto es, lo que más juego da a la figura, es realmente espectacular, la figura, es estirada completamente, con todas sus armas, y todos los diaclones, listos para, pero es que aquí ven ustedes, que aquí tenemos, que pasa que se movió del, todo esto, podemos poner un poquito más para abajo, tenemos aquí, otro puesto de disparo, con otro, diaclón, micrón auto, como quieras que se llame, tenemos también ahí dentro, preparado para, para disparar, ya veo que, da un montón de juego, con las rampas estiradas, el roller, las motos, los misiles hacia arriba, da un juego, que es realmente impresionante, y es muy, muy compacto, pensaba que se iba, estuve ajustándolo bien, porque cuesta puede transformarlo, pero una vez que lo ajusta todo, uno bien, queda, realmente, brutal, y un peso impresionante, es que ven ustedes, por aquí, la moto puede subir, incluso por una rampa, y salir por la otra, y roller, sí que verdad, que tiene aquí un punto, donde no, acaba de, encajar bien, pero roller, también, que así puede, meterse, dentro, y lo pueden coger, meter la moto, tirar dos rampas, y luego, hacer ya por las rampas, que tiene una cantidad, de posibilidades, que es realmente, muy, muy bueno, a mí, esta parte, me ha encantado, y a lo que, todos los que es conocido, en la línea Diaclone, en esta figura, encontrarán una figura, para estar, trastando con ella, y muy, muy buena, en todos los aspectos, vamos ya, con la transformación, no sé si se lo dije, pero, estas partes, se pueden poner aquí, yo no recuerdo, si se lo dije o no, porque, los vídeos, corren alternos, grabo todos seguidos, pero bueno, estas partes, se pueden poner aquí, transformación, no es, complicada, pero tampoco es sencilla, al todo, bueno, vamos a empezar, del modo, más simple, del modo alterno, porque es realmente, como se empezaría la combinación, bueno, sacamos la parte, de los pies, hacia afuera, y ahora, venimos aquí, la parte trasera, abrimos aquí, como ya les dije, y sacamos, todo esto, si ustedes no separan las piernas, lo pueden sacar las dos cosas, las dos piezas a la vez, y quedan bastante, ven ustedes, que por ejemplo, para que vean ustedes, la cantidad de metal, que lleva todo eso, que hay dentro, ven todo eso, todo eso es puro, toda esta parte, de aquí, ven ustedes, por detrás, es puro y duro metal, todo, por eso tiene ese peso, esa consistencia, tan solamente, impresionante, bueno, una vez que, doblamos esta parte, venimos a acabar la parte de arriba, quiero decirles, que esto, en la caja, venía puesto justo arriba, venía puesto aquí arriba, entonces, lo suyo es que, para el modo alterno, se quede en esta posición, bueno, venimos aquí, y con cuidado, vamos, separando, estas partes de aquí, tienen que ir sacándolo, tienen que ir los conectores, aquí, tienen que ir sacándolo, con cuidado, y ahora, toda esta parte, ven ustedes, va a, girar, sobre, esta, articulación que tiene aquí, ven ustedes, la tiene, esa articulación de origen que tiene aquí, que está realmente dura, es como girar, pero al mismo tiempo, separar, es separar hacia afuera, y al mismo tiempo, girar, para doblar, toda esa parte, ahora sí, podemos coger, y doblar, toda esta parte, hacia aquí, y empezar a transformar, esta parte de aquí, y hay una cosa, que es bastante curiosa, que es como, meter estas ruedas, bueno, vamos a, vamos a poner los brazos así, para no molesten, y vamos a empezar, con la parte de la rueda, vendremos aquí, y la rueda, tenemos que, a ver, tenemos que abrir, primero, tenemos que subir la rueda, hacia arriba, a ver, como era, ay, es que está todavía muy dura, ven ustedes, la tenemos aquí, hasta aquí, así que lo puedo mostrar, lo puedo mostrar mejor, tenemos que subirla, hacia aquí, y una vez que esté, subida hacia aquí, esta parte, la abrimos, pues esta parte, la abrimos, y doblamos, a ver, en algún momento, algo, no estoy haciendo bien, vale, vamos primero a quitar esta parte, quitamos esta parte de aquí, esta parte, y ahora vamos a girar, toda esta parte, de manera que se quede, así, y entonces, ya tenemos acceso, claro, es que, si hacemos esta parte, tenemos que, doblar, para poder meter la rueda, bueno, nos quitemos esta parte de aquí, metemos la rueda, aquí, la parte trasera, y la razón, para doblarla, pues se quedará aquí, alineada, y ahora ya, podemos, meter toda esta parte, aquí, venimos aquí, damos la vuelta, toda esta parte, y conectamos, esta parte de aquí, antes de conectarla, tenemos que venir aquí, y separar, toda esta parte, bueno, ustedes, se transforman de forma, similar, todos los Optimus, fue solo que les dije, que el M, el M, ese Toys, no era un KO, del MP10, porque los Optimus, muchos, se transforman de una manera similar, y es porque, es así, simplemente, bueno, vemos aquí, y ahora conectamos, toda esta parte, estamos aquí, conectamos todo esto, aquí, ya es una transformación, complicada, pero, pasa como muchas figuras, está todo, tan solamente ajustado, a ver, que abramos todo esto, todo que podamos, tiene que abrirlo, de manera que quede el hueco, justo, para meter esta pieza, pero, ya digo que, como está todo tan duro, pues, no es, tampoco, muy sencillo de lograr, y estas ruedas, tienen que quedarse, completamente arriba, para poder, así plegadas, para poder, cerrar toda esta parte, aquí, y esto, ya como dije, levantarlo, para tener acceso, a la rueda, y ahora esto, aquí, conectarlo, tal que, tal que así, bueno, venimos aquí, y, esta parte, ya se separó, pero tenemos que, venir aquí, y doblarla, tal que así, para que conecte aquí, a ver, si quitemos el brazo, ven ustedes que, en un principio, estaba puesta, metida aquí dentro, ven ustedes, la separamos, de aquí, para poder, meter esta parte, aquí, y ahora, este ganchito, tenemos que encajarlo, tal que así, y esto de aquí, tenemos que meterlo, en teoría, aquí dentro, pero, ya veo que, cuesta muchísimo, transformar, alguna parte de esta figura, y de hecho, se nos está, moviendo, un poquito, a ver si puedo conectarlo, porque, ahora conecto, una vez que conecte, esta parte, conectamos esta parte de aquí, y ya lo tenemos todo conectado, es que tiene que entrar aquí, bajo esta parte, es que es, no es complicado, pero es todo como, muy, 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 muy preciso, ya se quede todo perfectamente, sujeto, bueno, venimos aquí, a la parte trasera, doblamos esta parte de aquí, y la colocamos, tal que, así, para tapar toda esta parte, de aquí, detrás, y esto, esto se queda tal que, sí, esto se queda tal que así, venimos aquí, y ya lo primero que haremos, será, estirar los brazos, hacia aquí, a ver, no, no, estirará, se estirará un poquito, pero, como les digo, va todo, lo suficientemente duro, para que, ahora, bueno, vamos a probar en este lado, es todo como, muy, 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 muy duro, por eso, parece que no va a ser la pieza, y a veces uno duda, si es, lo que tiene que hacer o no, pues dice, no, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, y, y me cargo, mi preciada figura, pero no, lo está haciendo ustedes bien, y ahora, lo mismo, el brazo, no sale ahora, bueno, vamos a sacar este brazo, y lo que no puedo hacer aquí, lo haré fuera, fuera de cabal, este brazo, sí que salió, esta figura, está todo, apretado, es que, escuche, escuche articulación, está todo, apretado, a muerte, es una cosa, realmente impresionante, y este brazo, lo vamos a dejar manco, un momento, porque, se cargamos las piernas, que las piernas, ven ustedes, es que hasta las piernas, cuesta, de separar estos pivotes, que tiene, tan suelte ajustados, por supuesto, decirles que, lejos de ser, algo malo, esto es algo, muy, muy bueno, y ya de momento, vamos a dejarlo, un, un momentito, manco, porque, si no, no, no podremos seguir, con la red bien, lo que más llama la atención, a esta figura, por supuesto, es el increíble, peso, con el que, cuentes, no esura, incluyente pesada, para su tamaño, por todo el metal, que lleva, hay partes, como estas partes, que se le pueden quitar, ven ustedes, por ejemplo, esto, o esto, que se lo puse después, incluso, pueden ustedes, y pueden cambiarlo, de sitio, la posición, aunque realmente, el pivote, acertado, para poner esta parte, es este, pero bueno, pueden ustedes cambiar, si quieren, también, las piezas de, deicas, que lleva, de todos los cañoncitos, son todos deicas, los pueden que ver, de posición, entonces, es una pieza, realmente pesada, y es lo que más llama la atención, luego, después de, ese detalle, lleva la atención, la calidad, que tiene, la cantidad de, deicas, que lleva, realmente, dura, recia, compacta, que es, por ejemplo, me costó mucho, hacia la transformación, pero porque todas las piezas, tienen que encajar, con una, tienen que encajar, sobre todo, cuando encajan las partes, de aquí detrás, pues tienen que encajar, con una, precisión, realmente, sorprendente, que es lo que hace, que la figura, se vea, tan suelente, suelente rígida, decirles que, esta parte de aquí, o aquí arriba, no tenga la, porque ya me voy a decir, transformé, la rodilla de aquí abajo, no tengo la tentación, de bajarlo de aquí abajo, porque, son la parte, de la rodilla, bueno, una vez que, uno la transforma, ve que el color, está realmente, bonito, y que todos los, las pegatinas, que lleva, hacen que la figura, bueno, pegatinas, no son pegatinas, son, este es incluso aquí, esta parte de aquí, que eso, si no me equivoco, no, 0,1 no se veía, no, porque realmente esto, iría, iría tapado, no se veía, entonces ya digo que, no sé si se veía, porque esta parte, iba justamente aquí, perdonen, pero, ya digo que, todos estos, logotipos que llevan, hacen que se vea, realmente bien, luego la articulación, wow, ahora, entrego en la articulación, para articulación, es una pasada, pero muy, muy bonita, muy representativa, de Optimus, pues, entonces, muy representativa, unos colores, los rojos, muy bonitos, puños azules, cabeza azules, toda esta parte, blanca, bueno, blanca grisácea, un gris, blanquino, blanquino rojo, un blanco grisáceo, como ustedes quieran decirlo, y las piernas azules, y por supuesto, los inconfundibles, luces que tiene aquí, pero muy, muy bonita, muy, muy buena, el color, todos los colores que están elegidos, muy, muy bueno, tiene algunos detallitos, como esta parte de aquí, estos grises que se aplican en esta parte, tiene toda la parte de cinturones, toda traslúcida, tiene estas luces traslúcidas, aquí se aprecian perfectamente, la parte del abdomen, pintada en gris metalizado, la parrilla, también muy icónica, tiene en gris metalizado, las ventanas son todas traslúcidas, tiene los detalles inconfundibles, como esas, esos, pequeños, franjas, franjas amarillas que tiene, vean ustedes que, muy, muy bonita, tiene muchísimos detalles que hacen que la figura, se vean realmente, los cañones móviles, son un acierto, para poder poner la porción que ustedes quieran, y muy, muy bonito, si vamos a la parte trasera, como ustedes, que no tiene nada de Kiber, es perfecta, no tiene nada reseñable, en ese aspecto, muy, muy bonita, por todos los lados, vean, los brazos, todo, quizás se puede decir, que tiene aquí un par de conectores, pero bueno, los conectores, es algo más o menos normal, pero queda muy estilizada, y muy bonita, las piernas por detrás también, muy estilizadas, también los, las luces por traseras, la parte de las piernas, todo muy, muy icónico, una versión de este personaje, realmente, muy bonita, y muy, muy llamativa, muy bonito, si hay que poner una pega, en cuanto a la estética, que a mí al menos, no me gustó mucho, diría que la cabeza, de ustedes, la cabeza es un tanto extraña, tiene traslucidez, la parte trasera, pero los ojos son tan solamente oscuros, que esa traslucidez, no se, no se aprecia, la parte de los ojos, pero sí que es la cabeza, un poquito rara, muestra una cabeza un poquito más, más clásica, más, no sé, ya saben que ustedes, que a mí me gustan todos los universos, y me gusta que convienen universos, pero en este caso, creo que la cabeza, no sé, es que como ven ustedes, tengo que ir muy separado, la cabeza yo creo que es casi que pequeña, comparada con el resto del cuerpo, no está a escala la cabeza, es lo único, la única pega que puedo poner es esa, pero bueno, esta es un ballón, y me imagino, no sé seguro, pero solamente, se le podrá quitar y poner, como tengo que ser, a lo mejor una cabeza de una EP10, quizás, se le pueda, se le pueda poner también, no sé cómo quedaría, quizás pruebe, pero de momento, como se dejara así, pero quizás en un futuro, pero es el único pega que le puedo poner, el problema es que estéticamente, la fiebre es muy bonita, muy, muy lograda, en todos los aspectos, y metal, pues que, llega metal, para parar un tren, todas las cañones son de metal, algunas partes de aquí, dentro de una pizarra, son de metal, toda esta parte de aquí, todo esto es metal, es puro metal, todo, entonces, suele hacer que tenga un peso, muy, muy considerable, y luego, el tema de la articulación, la articulación, es realmente increíble, porque uno cuando la ve, dice, la ve así, una por así, y dice, nada, esto no se articula, y no va a tener articulación ninguna, pues, fíjense lo que voy a decir, miren, la articulación del hombro, a pesar de lo raro que es el hombro, vean la articulación del hombro, pero escuchen, escuchen, engranaje total, vean ustedes la articulación, pero es que puede articular, lo que ustedes quieran, vean ustedes, puede hacer el Cristo, esa figura que se hace, en las, ay, yo lo dije, en las anillas, en gimnasia, puede hacer el Cristo, que se llama, creo que se llama, así, tienen ustedes, articulación total, y escuchen, engranaje, pero engranaje, de los rígidos, de los duros, no cualquier, cualquier cosa, si vamos al codo, doble la articulación del engranaje, cuando, empiezo un articulación del codo, llega hasta aquí, y luego sigue, llega hasta aquí un engranaje, hasta aquí, hasta aquí, luego sigue articulando otro engranaje, hasta conseguir, la articulación total del codo, a los 180 grados, pero es que luego, tiene otra articulación de giro aquí, y aparte el codo, no queda muy muy raro, porque se queda, el codo visto, no es como cuando queda el codo partido, queda bastante bien, y es lo que, ruedas de codo de engranaje, muy buena, luego los dedos, pues los dedos, separados, uno a uno, para que articulen, sin ningún problema, como tiene que ser, todos articulados, todas las falangias articuladas, incluso, el pulgar, todo, todo, todo articulado, para que puedan, poner cualquier pose, de articulaciones, muy muy bueno, muy muy buena, la articulación de la figura, pero es que luego, si vamos a la cintura, nos encontramos con que tiene, asclun, o como se llame, que usted queda todo esto en teoría, sería solamente, hasta aquí, porque si usted ya lo pasan todo, pues ya sea un poquito, marrón, pero usted es hasta aquí, y la articulación, incluso se ve la articulación, que es como tiene, que ahí por supuesto, tiene giro, en esta parte de la figura, si vamos hacia abajo, nos encontramos que tiene, los típicos faldones, para separarse completamente, para dejar articulación total, y luego escuchen, y escuchen, y miren, vean la articulación, de la figura, completa, 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 luego tiene articulación también, la formosa articulación, de la cadera, que esta es la única, que creo que, vean ustedes que esta articulación, que no es de fricción, no es de rachete, es la única, pero que esta articulación, no la tiene todas las figuras, porque luego, escuchen, igual que en el codo, doble articulación, hay una articulación, que llega hasta un punto, que es de engranaje, escuchen, que sería hasta aquí, y es que llega aquí, el tope de la articulación, sale otra articulación, que hace, también de enlace, doble articulación, de engranaje, por lo cual, la figura, pues claro, es completamente articulada, y luego, que escuchen, la articulación es total, y luego aparte, es una figura, que, estable completamente, la articulación, no está en su entedura, y está en su entedura, repartido, porque tiene tan muchísimo peso, en la parte de las piernas, que la articulación, es perfecta, sin ningún problema, incluso, ustedes, ya intentar, poses más, más atrevidas, ven ustedes, y por supuesto, la pierna, nunca accederá, nada accederá, porque, todo es de perfecto engranaje, incluso, incluso me atrevería, no sé si, esta, esto no lo había probado, pero, podemos probarlo, quizás, vamos a ver, vamos a guardar un brazo, vamos a convertir otra vez, en el, en el manco del epanto, si ustedes entenderán, la referencia, la mano, que darle la vuelta completa, me la vuelvo a dar, y vamos a hacer una prueba, porque esto, sí que no lo había probado, pero, no, no funciona, porque es imposible, no, no puede funcionar, porque es imposible, que funcione, debido a la forma propia, de, de la figura, pero ya digo, que la articulación que tiene, es una articulación total, y completa, 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 luego, en el blaster, no tiene muy bien, porque tiene esta parte así doblada, pero bueno, es así, el blaster está, bastante bonito, bastante icónico, es un gris, con, motar de, de gris metalizado, incluso tiene un montón de, de letras, pero es que yo no alcanzo a ver, seguro que, puede poner mantenimiento, pero no lo sé, a mí me voy a coger una lupa, no se vería, pero sí, está perfecta de definida, y tiene el típico, el típico, enganche, para poder ponerlo, con la mano, incluso con la mano abierta, puede sujetarlo perfectamente, y queda muy bien, y puede, puede hacer, como tiene el brazo tan articulado, puede hacer muchísimas poses, incluso puede hacer, las típicas poses, ustedes se, se afanan un poco, puede hacer la típica, pose de coger el blaster, a dos manos, que, viendo la forma de la figura, uno pensaría, que es imposible, pero como está tan articulada, toda esta parte de, de los brazos, es pues muy fácil, que lo haga, así que, es lo que una figura, que es muy, muy, muy buena, y muy sorprendente, porque, luego, les explicaré, porque, TFT Toys, no tenía nada, o creía que no tenía nada, y, y hay una evolución, brutal, en esta marca, hasta llegar, a este ácido, que estamos revisando hoy, cuanto a proporciones, es muy parecido, al, al MP10, quizás, es un poquito, más alto, pero, realmente, la forma, es bastante parecida, las piernas, digamos, incluso, son un poquito, como, más, geuneras, ahora que está tan de moda, la guerra de los Optimus, porque son, como, un poquito, más redondas, y, sobre todo, esta parte, hace el pico, aquí en los pies, que este, lo tiene bastante recto, este es, como, más redondito, comprado con este, esas piernas, son como, un poquito, más, geuneras, como, mucha gente habla, respecto a los, brazos simiescos, estos, los tiene un poco, unos simiescos, y le quitamos, la parte del pico, este, ya, bastante, más, más bajo, los brazos, casi a la, a la rodilla, y este, no se quedan bastante, más alto, la parte de los bajos, por la parte trasera, decirles que, es curioso, pero en el, en el pico, que es una figura, muy, muy conseguida, no, quieren ustedes malinterpretarme, si hay muchos tornillos, por la parte trasera, muchos tornillos, y este, se ve completamente compacto, se ve, apenas estos, cuatro agujeros de aquí, y yo diría que nada más, las piernas, todo está, bastante compactado, en escondido, bastante, bastante bien, todos los tornillos, incluso estos tornillos, que sujetan, que son los que, cierran las piernas, las piernas siempre van en dos trozos, estos los han dejado aquí dentro, entonces se ven un, un poquito menos, pero no me malinterpreten, que esto es una figura, excepcional, eso es lo que le decían ustedes, que si a esta figura, le ponemos, la cabeza de la MP10, que es como un poquito más, más clásica, para mí se vería bastante mejor, y no descarto, de que algún día pruebe, porque está sobre un ballón, y no creo que fuera, tampoco es muy complicado, de cambiarlo, aunque quizás luego no valdría, para poner modo alterno, pero bueno, no se puede tener todo, pero ya veo que, bastante, bastante bien está la figura, no sé, las proporciones, es un óptimo, tal y como tiene que ser, ya les digo, como les dije, toda la parte de arriba, roja, puños azules, cabeza azul, toda esta parte, grisácea, tirando a blanca, toda esta parte, vean ustedes, azul, la de las piernas, incluso aquí tiene las, estas parrillas, aquí no tiene, pero tiene, esta parte en gris, y tiene estos, esta parte, esto es como, no sé decirle, estos hidráulicos, que tiene aquí en esta parte, entonces, es todo como muy, muy óptimo, es óptimo, tal y cual debería ser, por supuesto, no es una copia, ni mucho menos, no me lo interpreten, pero es óptimo, podría ser, luego, cogí las piezas, que sobraban, para hacer esto, no os voy a enseñar, cómo se monta, porque, se monta, de una manera muy, muy mala, y casi no tiene, no tiene, espero que se me caiga, casi no tiene, estabilidad, porque, cuando se bajen los misiles, no tiene estabilidad, esto supone que va aquí, pero, no encontré cómo ponérselo, y las descripciones, no son muy raras, así que vamos a poner, y tengo aquí, como unos pequeños pivotes, para que Optimus, lo pueda sujetar, no quiero bajar mucho los misiles, porque, se caerá así, ponemos a Optimus sujetándolo, pues quizás, no se caiga, pero, no sé, yo lo veo como, un pegado, la otra, la otra parte, que se quedaba en, en el modo alterno, la moda de estación de batallas, está bien, pero esto es, no sé, es, hombre, realmente encaja todo, y quizás en algún momento, lo pensaron que tiene que ser así, pero, no sé, no acaba de convencer, para incluso, yo como bajan los misiles, la pieza, siempre pasa lo mismo, ¿para qué hablo? si no se cae, pues se me caía, se me cayó, en su momento, bueno, después de bajar los misiles aquí, que los misiles, supone que van aquí, la pieza pierde bastante estabilidad, no queda mal, pero, no sé, a mí no me, no queda mal, porque tiene un montón de, de armas, por todos los lados, aquí, incluso si me cayó un arma, ahora la buscáis, no sé dónde está, pero usted aquí le falta, no, pero tiene un montón de armas, por todos los lados, todos son armas, todo es, es peligroso, malote, es un malo, si queramos, pero, queda bastante, bastante raro, toda esta parte, así que bueno, vamos a hacer ya, el super modo combinado, ahora sí que, ah, sí que se cae, ah, sí que se cae, se cayó, bueno, vamos a hacer el modo combinado, pues toda esta parte de ustedes aquí, toda, vamos a poder ponerla, en este, vamos a empezar a quitar cosas, ya recuperamos el arma perdida, por eso corté el vídeo, que sí, quería hacerlo todo seguido, pero, tenía la falta de ese arma, bueno, vamos a empezar a, a desmontar esto, casi que se desmonta solo, porque ya le digo que, está sujeto, pero no está, yo creo que no está sujeto, tal y como diría, de estar sujeto, vamos a empezar a desmontar toda esta parte, vamos a quitar la, la huevera, tenemos huevera, que sepan ustedes, que vamos a hacer un, un optimus completamente macho, no, con doble de, doble esta de, de huevera, perdonen la, la tontería, como siempre, bueno, esto no recuerdo ahora mismo, si va así, o como iba, me parece que vamos a tener que cortar un poquito, para ver donde iba a correr ahora mismo, esto hay un poquito en blanco, bueno, vamos a empezar con las piernas, las piernas, esta parte, decirles que, aquí está el asiento para el, diaclón, pero ustedes pueden coger y cerrarlo si quieren, y ya dejar ese, asiento inutilizado, porque no tiene sentido que, lo lleve aquí en esta, parte, esta, este iría aquí, y esto sería la pierna, para formar la pierna, pues, de este modo, no hay que hacer, mucho tiempo hay que sacar el pie, y muy poquito más, aquí, la mano, que hacemos lo mismo, sacamos el pie, aquí ya tenemos el, el asiento guardado, porque era el que, que se cayó, y vamos a ponerlo, en posición de, de disparo, por ejemplo, tal que así, y vendremos aquí, y vamos a poner, lo que vamos a hacer, ponérselo, a Otimus, doblamos toda esta parte, hacia aquí, y ahora simplemente, es muy raro, porque realmente, no sé ni siquiera, dónde encaja, es una cosa, muy extraña, pero bueno, es coger, meterlo aquí, entonces se queda la rueda tapada, como para acá, en el modo alterno, y el único punto de sujeción, que tiene realmente, que se ve, es este, pero hay un punto aquí abajo, que enganche, y no sé dónde, tenéis ese punto, que enganche, entonces venimos aquí, metemos, y cruzamos, y se queda, perfecto, pero no, no entiendo dónde, si solamente cruza aquí, pero se queda, realmente, perfecto, 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 no se queda, nunca, jamás, ahora se cae, no, pero no se cae, en serio, doblamos esta parte, plegamos, y se queda, vean ustedes, wow, que pedazo de, de piernas, más macizas, que se le quedan, a nuestro óptimo, bueno, seguimos con la transformación, venimos aquí, y vamos a poner, la, esta parte, vamos a poner, tal que así, aunque ahora mismo, casi que me recuerdo, pero bueno, vamos a probar, quitamos esta parte de aquí, vamos a probar, digo, porque ahora mismo, sé que una va en cada lado, esto iría así, vamos a volar las manos, para volar las manos, siempre, 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 perdón, vamos a abrir primero, una vez que ahora te lo digo, siempre, siempre, siempre recuerden darle la vuelta, porque la posición es justo, con las manos invertidas, para guardarla, no se olviden de eso, porque si no, creo que antes me costumbo de sacarla, porque me parece que estaba, la guardé en la otra posición, y quizás fue un fallito mío, porque uno, ya saben ustedes, que uno no es perfecto, y por supuesto, se puede equivocar, como ustedes saben, y también intenten, las dedos que estén todos, perfectamente, plegados, para que, se puedan sujetar, todo, perfecto, le damos aquí, y ahora vamos con la, con la mano, teoría, esta sería la mano de aquí, y esta mano, iría enganchada, te pueden creer que, casi que no lo recuerdo, ya enganchada, tal que, aquí tiene que tener un pivote, en algún sitio, así, bien, si, ya enganchada, tal que así, pero estaba, estaba, estuve dudando, mucho, en la mano, pero si iba enganchada, así, las pestañas, hacia arriba, bueno, venimos aquí, hacemos lo mismo, sacamos la mano, ponemos esta parte, se mató un arma, igual a más, se le quitan, se mató, bueno, vemos aquí, enganchamos aquí, y ahora, le damos así, para que se quede, aquí, la mano, tal cual, entonces, qué bonito, que se nos está, quedando, y vamos a intentar, recuperar el arma, sin, sin ponerlo mucho, la cámara, delante, no voy a ponerla, a mí me gusta más, hacer estos vídeos, donde, se ven los fallos, porque, realmente, al final, es, son divertidos, incluso, porque, no me gusta estar, diciendo, que todo me salió bien, cuando todo no salió bien, a esta parte, de acuerdo ustedes, si quieren aquí, sé que ustedes, están deseando, pero vamos a poner, la huevera, vamos a ponerla, aquí debajo, estoy, perdonen, pero, es que como hay una, hubo también, esas cosas, con la huevera, de los Optimus, según ustedes, es un Optimus, macho, completamente, guau, qué pedazo de huevo, que se le queda, y ahora, lo que no recuerdo, muy bien, estoy un poco, quedé un poco en blanco, esta parte, con una conectada, me suena, que simplemente, iba conectada, así, así, esta parte, y ya está, pero, no, pero me parece, que era un poquito, me parece que vamos a tener que cortar, porque, realmente, quiero conectarla correctamente, ah, no, no, ya, ya acuerdo, ya me acuerdo, vale, esto se lo quitamos, perdonen, 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 pero, me acaba de venir, la inspiración divina, esto, lo quitamos, y esta parte, iba conectada, iba conectada, iba conectada, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, esta parte, si que, se quedó conectada, en los hombros, pero, vamos a cortar un poco, porque, realmente, no me acuerdo, y no quiero, no quiero hacerlo mal, y como siempre, todo esto es en vivo y en directo, como ustedes vean, lo que está pasando, bueno, después de dar un vistazo, a los manuales, ustedes no sean tercos, si tienen que visitar los manuales de Elon, porque es una tontería, que, uno no siempre se acuerda, que tiene que hacer, es una tontería, en una casa, el ser terco, una persona terca, e intentar hacerlo todos, y mirar el manual, bueno, vamos a poner esta parte, esta parte iría, tal que así, a ver, tiene que deslizar, sobre aquí dentro, aquí sería, ahora sí que no recuerdo cuál, pero no, no pienso estar cambiando, no, esta es que, esta parte iba uno en cada lado, pero así, este iba aquí, es que tiene, vean ustedes, tiene hasta tres rendijas, aquí dentro, y uno no, no recuerdo a veces, muy bien, que rendija es cuál, pero bueno, en teoría, ahora viéndola así, sí que recuerdo, esta es la de aquí, y la de atrás sería, la que viene aquí, entonces ustedes busquen, la posición de esta, aquí, y ya teníamos, ahora ustedes, qué pedazos de brazos se le quedan, y ahora viene, ¿por qué me equivoqué? ¿por qué no tenía claro, por lo que tenía que hacer? pues es muy fácil, es por lo siguiente, no tenía claro, porque, esto, claro, intenté ponerlo, y, me molestaba, claro, es que esta parte, los cañones, hay que ponerlos así, y entonces, ahora hay que conectar esta parte aquí, para doblarlo, esto, se va hacia afuera, y decirles que esto, a ver si, lo podemos hacer correctamente, no quiero, hacerlo mal, así, vean ustedes que esta parte, se abre, porque claro, si no los cañones no pueden poner, no, los cañones no pueden poner los, misiles, se abre hacia aquí, para poder quedarse a los lados de la cabeza, entonces, ahora estos dos pivotes, he encontrado aquí, que es un pivote que apenas se ve, lo tienen ustedes aquí detrás, no está el redondo, en este lado de lo tienen el pivote, ustedes vienen aquí, conectan aquí así, y ya tienen la fibra transformada, parece que se iba a caer, lo para atrás, que se fue, pero por supuesto, no se cae para nada, y ahora, pueden venir aquí, y poner, perdón, que se soltó, y poner aquí al, a los, misiles, listos para, a ver si podemos ponerlos, por al lado de la cabeza, bueno, los misiles aquí, listos para, derribar Decepticons, Decepticons, bueno, este Optimus transformado, queda un, un auténtico, una auténtica, brutalidad de Optimus, y, no sé, es, realmente, wow, muy vistoso, es, algo realmente, superlativo, lo único que, me queda un poquito, raro, es que me hubiera gustado, que esta parte, porque no hay, forma de que, doble hacia arriba, esta parte se queda, un poco más fija, que se queda bien, pero, se queda un poco más fija, y los misiles, podrían tener, un poquito más de movimiento, sobre todo, movimiento hacia adelante, porque quedan hacia atrás, pero aquí, no veo, ninguna manera, de doblar, esta articulación, ha estado, hacia el otro lado, pero esto no dobla, por un lado, no quiero forzarlo, porque, por supuesto, si me pongo a forzarlo, me lo voy a cargar, pero bueno ustedes, que queda un óptimus, realmente, bárbaro, vamos a decir un poquito, que ustedes lo vean, en todo su esplendor, queda un óptimus, realmente, realmente brutal, queda un óptimus, está armado, hasta los dientes, por todos lados, incluso algunas armas, como esta, pueden coger, y traer aquí, se la puse aquí, pero pueden ustedes, y ponérsela también, realmente, creo que la posición exacta, de las piernas, es poniéndosela aquí, pero bueno, tiene, un montón de cavidades, de orificios, para poner las armas, pueden ustedes poner esta arma aquí, y esta en cambio, pueden pasar aquí, no hay un, incluso esta cuenquita de aquí, no hay un sitio fijo, todos los pivotes, son C-30 iguales, y pueden ustedes poner las armas, en la posición que, ustedes quieran, pero queda, vean, vamos a acercarlo, esa parte es lo que no me gustó, porque se cae, sí que es verdad que no, se acaba de conectar, perfectamente, y por supuesto, no pienso cortar nada, pero bueno, no es que se suelte completamente, pero coge muy rápido, y se fue hacia atrás, vean ustedes, queda un Optimus, wow, realmente, brutal, esta arma anterior va aquí, pero a mí me gusta más, como se ve aquí en el brazo, un 5, queda esta parte, y queda un Optimus, realmente, bárbaro, bárbaro, estas armas, pueden ustedes ponerlas, en la posición que ustedes quieran, tiene, vean ustedes, están puestas justo al revés, una respecto a la otra, y en esta posición, esta no puede doblar, pero esta sí puede doblar, hacia arriba, pueden ustedes, jugar con la figura, y ponerlas como, ustedes, más le gustan, y es una gracia de la parte, extra de huevera, creo que no decía falta, tanta huevera, porque ya tenía bastante, pero bueno, los pies, vean ustedes, que como novedad, toda esta parte, tiene una estética muy parecida, a la parte anterior, pero vean ustedes, que tiene incluso, más pegatinas, o más esto, bueno, más logotipo, ves con todos lados, tiene también, parte de delante, traslúcida de los pies, y la parte trasera, vean ustedes, que también son, como esas luces, traslúcidas, que tan bonitas, quedan, por la parte, hasta un poco huecos, pero es que, para transformarlos, es necesario, hacer esta parte, entonces, pues no están huecos, pero, queda realmente, una figura muy bonita, los brazos, vean ustedes, se quedan muy bien, esto es lo único que me queda un poco, es metalo también, y queda un poquito, suelto, y es lo único que no me acaba de convencer, ahora ustedes dirán, vamos a ver, que vamos a hacer la parte trasera, ahora ustedes dirán, claro, esta figura así, no va a tener articulación, pues, la articulación es exactamente, la misma, porque, la articulación no la dan las piezas estas, la dan la parte de, la parte que tenía, original de, óptimo, entonces la articulación, sí que tiene la misma articulación, incluso las, en las piernas, aunque toca un poco antes del pie, antes que doblar, tiene el mismo articulación, y ustedes dirán, bueno, ahora, pues claro, ahora no se va a sujetar, vamos a ver si se va a sujetar o no, ¿se sujeta o no se sujeta? ¿no ustedes? se sujeta, pero, perfecta, perfectamente, y eso que tiene toda esta parte, detrás, que hace que, la figura, tienda un poquito a, a perder la estabilidad, claro, porque la figura, en esta parte, se queda, con tantos pesos, que era menos estable, pero, nada, se queda, completamente fuerte, y, jajos de atrás, ya digo, no se suelta con mucha facilidad, lo que pasa es que yo, claro, estuve, estuve jugando con ella, estuve dándole muy rápido, y se puede caer, pero, no es que se vaya a soltar, solamente, con mirarla, vemos tres, es una figura, con una estabilidad, del tamaño que tiene, y el peso que tiene, de todo, es una estabilidad, con una estabilidad brutal, sin hacer muchos esfuerzos, se consigue que la pierna, se sujetara en su posición, muy, muy, muy buena, muy, muy sorprendente esta figura, me ha sorprendido, mucho, porque, todos los modos, cumplen completamente, y tiene una, ven ustedes, si no ha fallado el video, es la calidad que tiene en general, la figura, que hace que se quede, todo perfectamente, sujeto, y quede todo, tan sumamente, bien, también, les decía, que las manos, es curioso, pero las manos, tienen prácticamente, la misma escala, que las otras, y no queda mal, porque pensé, que iban a quedar un poquito, ser un tan pequeño, que un poquito, pero tienen, más o menos, la misma forma, decirle que son iguales, tienen la misma forma, y también se puede poner, el arma, en la misma posición, sin ningún problema, y queda, es que a poco, que ustedes, los poseen, un poquito, de gracia, queda una figura, que queda, guau, queda realmente, brutal, es una figura, que es una barbaridad, lo único, que no se integra, en esta parte, es roller, de hecho, en la foto, del manual, viene roller, con el arma, sujeto, pero bueno, es una figura, guau, que para posarla, es una figura, realmente, bárbara, un tamaño, muy muy bueno, ahora la mediremos, y la pesaremos, otra vez, pero es una figura, que se queda, realmente, genial, me sorprendió, muchísimo, pero muchísimo, para bien, porque es una figura, que realmente, uno paga, pero, el precio, que está pagando, realmente, lo merece, cada uno, del euro, del dólar, o la moneda, que ustedes, que han invertido, en ella, cada euro, que cuesta, vale, también se me puede decirle, que incluso este pie, vean ustedes, está, completamente, completamente articulado, completamente, no tengo una articulación, hacia el que vería, hacia abajo, pero está, con otra articulada, en este sentido, lo pueden ustedes ponerle, vean ustedes, para que vean, la figura, la dimensión de esta figura, los pies tocan, en todo momento, en el suelo, de verdad, es una figura, que me sorprendió, mucho, y es una evolución, cada vez la evolución, de TFD Detroit, es una evolución, hacia adelante, realmente, muy muy buena, y ya, para acabar, un poquito de escala, y un poquito, retrospectiva, creo que se dice así, si lo dije mal, me van a perdonar ustedes, bueno, pensaba en el tema, de TFD Toys, la verdad, porque, me suena que tenía, el LAD, que venía para, Star Screen, para el, Masterpiece, si no me equivoco, pero, buscando, buscando, como tengo un poquito todo, me acordé que tenía, este Devastator, Hercules, de TFD Toys, esta figura, no es mala, pero, no es esto, ni mucho menos, no tiene, daicash, los diseños, no es tan malo, que hay algunos, en modo robot, que son un poquito, flojitos, y la calidad, en general, no está mal, es una calidad, tacara, para así decirlo, pero, no es esta calidad, brutal, que tiene, esta figura, la estabilidad, tengo que apoyar, un poquito, la duda, detrás del escenario, porque, se sujeta, pero, por si acaso, se nos pudiera caer, hay que sujetarlo, entonces, esta figura, no estaba nada mal, pero, no es esto, hay una evolución, muy notable, de TFD Toys, de lo que hacía antes, a lo que hace ahora, la verdad, que TFD Toys, tampoco tiene, mucha, mucha figura, pero, sí que la verdad, que, con esta figura, yo me he quedado, muy, muy sorprendido, porque, guau, realmente, esta figura, ya tiene sus años, 6, 7, 8 años, tiene bastantes años, ahora mismo, no sé decirles, seguro, el tiempo, pero, sí que hay una evolución, realmente, brutal, de una figura, a otra, y, claro, es lo que les digo, yo, les digo muchas veces, si TFD Toys, casi en el mercado, no puedes ir con esto, porque las 3P, esto antes, estos fan projects, eran figuras, de una creada, más o menos, normal, pero, ya con Fan Toys, con X-Transboard, con Toy World, con Z-Toys, con todas las compañías, pegando tan fuerte, y bajando los precios, claro, si TFD Toys no saca algo así, pues, si sigue sacando cosas así, pues, se acaba desapareciendo, tiene que sacar cosas así, para seguir en el mercado, si es que es muy sencillo, es ley del mercado, no hay, que darle muchas más vueltas, bueno, con nuestra figura, vamos a, ver el metro, bueno, decirles, como siempre, este tiene unos 23, 24 centímetros, la parte de arriba de la cabeza, y este se nos va ya a los 28 centímetros, dijéramos que esta figura, es una suerte de, Power Master, o Cochin Ray, es una especie de, Optimus, mejorado, con piezas, o con partes, o como ustedes quieran decirlo, es una evolución, de Optimus, y como tal, cumple, bastante bien, ve usted la diferencia de tamaño, con respecto al MP10, y vamos a empezar lo primero, ya quitamos la báscula del medio, para que ustedes vean lo que, los peséis en un modo alterno, porque este es lo que el Optimus, nos pesa 408 gramos, depende de lo que haya comido, pesa 408, 409, 4010, y esta figura, se nos va a dar, los 1333 gramos, es más del triple, lo que puede pesar el MP10, y eso da, una idea, de la consistencia de la figura, y de lo que es, esta figura, en sí, que es un poquito, una barbaridad, de figura, en todos los aspectos, pues ya le digo que, vean ustedes, comprarla con Optimus, y aparte es que, los misiles arriba, le dan también, un aspecto más amenazador, incluso de lo que le toca, vean ustedes, comprarla con Optimus, es, uff, es que tiene una presencia, esta figura, mi amigo Rob, me dijo, en principio, que le parecía, un poco juguete, y yo también, tenía esa sensación, de que, en fotos, parecía un poquito juguete, pero una vez, que uno tiene, esta figura, aquí, pero una vez, transformada, y en mano, la figura, es, una barbaridad, gana muchísimo, y es increíble, como, como se ve, de fuerte, de potente, de estable, de articulada, es, uff, completamente, una barbaridad, de como se ve, esta figura, que puede lograr, incluso en este modo, puede lograr, cualquier pose, no se, como vamos, vamos a quitar, esta parte de aquí, vamos a dar la vuelta, esta parte de aquí, vamos a intentar ponerla, por ejemplo, de rodillas, y esto, decirles que, no lo probé, pero, seguramente, lo hará, sin mayor problema, vean ustedes, que pueden poner, a ver, que no se nos caiga, porque aquí, parece que sí, que perdemos un poquito, de estabilidad, a ver, esto, con un poquito de tiempo, y paciencia, pero, vean ustedes, que pueden ponerla, con el pie, completamente doblado, pueden ponerla, completamente, apoyado, los dos pies, es que, ven ustedes, como tiene tantísima articulación, los dos pies, están apoyados perfectamente, y se queda, una posición de rodillas, muy buena, y luego, aparte, que tiene el arch cruno, como se llame, pueden ustedes, ponerlo, en la posición exacta, que tiene que estar, es una figura, y se sujeta, no, con todo el peso que tiene, pesando, más de 1.300 gramos, se sujeta perfectamente, increíble, yo, realmente, saben ustedes, que a mí, cuesta sorprenderme, aunque al final, como siempre digo que cuesta sorprenderme, me parece que no cueste nada, pero, no esperaba nada, ya te fuiste todo, y la verdad, después de figuras como esta, pues esperaba esto, algo un poco mejor, por los años que han pasado, pero no, no esperaba esto, para nada, esto, no me esperaba, que es una figura, tuviera esa calidad, tuviera ese peso, fuera capaz de hacer estas poses, con ese peso que tiene, porque, ya digo que no es fácil posar, de hecho, esa no puede posar como esta, y esa figura, vamos a intentar pesarla, porque, realmente, no lo hicimos, pero, vamos a intentar pesarla, sin que se caiga mucho, es que pesa, 1.000, unos 1.000, 1.300 gramos, más o menos, pesa lo mismo, pero es que es mucho más grande, entonces, lo que le digo, que una figura, de este porte, de este peso, de esta, no sé, tan compleja, con estas piernas, tan gruesas, uno pensar, de que no iba a poder hacer nada, pero no, no, puede hacer cualquier pose, que se le proponga, y sin ninguna clase de esfuerzo, entonces, es una sorpresa, realmente, es una sorpresa, que TF de Toys, haya conseguido hacer esto, y decirles, que habrá que estar muy atentos, al próximo lanzamiento, porque, a mí este me ha encantado, el concepto ya me encanta, porque el crossover, el cruce de universos, me encanta, pero es que luego, aparte, es una brutalidad de fibra, como ustedes quieran, es calidad, calidad, y más calidad, es calidad, sobre todo, lo que mejor decir esta figura, es la calidad que tiene, es una calidad, realmente, brutal, de verdad, que no lo esperaba, y me he quedado, muy, muy sorprendido, muy, muy sorprendido, no hace falta decirles, que la compren, que, a poco a usted le gusten los dos universos, o le gusten un poquito los crossvers, como me pasa a mí, comprenla, porque es una figura, que no es cara, no sé si estaba en los, lo puedo mirar, pero no sé si estaba en los, 120 dólares, más envío, o algo así, miren, como siempre, tenemos aquí el, el móvil de la justicia, vamos a, rápidamente, a ver cuánto está, esta figura, pero ya he dicho que no, era una figura, realmente, realmente cara, y vamos a ver en vivo, y en directo, y no, vamos a intentar que no se vea la, le voy a intentar que no se vea la, la figura, el precio, porque, no se vea la tienda, aunque va a ser muy complicado, pero vean ustedes, que, aquí, que no se vea mucho, la tienda, se va a estar en los, 155 dólares, más el envío, que me costó el envío, eran unos 3 dólares, aunque decirles, que claro, esta figura, quiero decírselo, que no la compré en esta tienda, la compré, en autentica, en autentica, Toys, y gracias al amigo Francisco, Javier Hernández López, creo que no he cambiado la piso hoy, que fue el que, he puesto a esta tienda, pero no, me he equivocado en ese aspecto, se la compré a él, y quiero recalcarlo, que la compré en autentica, que me la mandó también sin aduanas, porque la mandó a otra vez de Polonia, y entonces se la compré a él, aunque ya le digo que está, el precio más o menos a mí, está sobre los 160 dólares, más o menos, es lo que me costó, me costó a mí, pero, que se me han querido la compré aquí, y la compré en autentica, que es de bien nacidos, ser agradecidos, así que, por unos 160 dólares, no van ustedes a encontrar, una calidad así, en nada, de hecho, es muy gracioso, que el próximo Optimum, va a costar, unos 200 dólares, cuando, el próximo IP 44, cuando ustedes tienen esta calidad, por, por mucho menos de la mitad, entonces es un poco, es un poco, de risa esa parte, pero bueno amigos, me voy aparte, me estoy quedando sin batería, me estoy quedando sin espacio de memoria, en la cámara, tanto como usted hablar, así que, como siempre digo amigos, comenten, 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 y vuelven a comentar, y repárense, porque la red va a ser más larga, que un día sin paz, bueno amigos, un abrazo a todos, venga, hasta luego amigos,